La princesa Leonor ya disfruta de su primera Navidad en el internado de Gales. Por fin está aquí uno de los periodos del año más esperados. Con la llegada de diciembre, las ciudades se preparan para la llegada de Navidad con el encendido de las luces, que en muchas ciudades españolas tendrá lugar este mismo fin de semana. Un espíritu navideño al que también se ha querido sumar el UWC Atlantic College de Gales, el internado en el que estudia la princesa Leonor. El centro no iba a ser menos y también se ha animado a decorar todas las estancias del majestuoso castillo en el que se ubica. El colegio ha colocado luces en la entrada del recinto, tal y como se puede ver en su cuenta de Instagram, en la que han compartido un vídeo junto al texto, las luces de las compuertas están encendida. Aunque el espíritu navideño ya ha llegado al UWC Atlantic College la princesa Leonor todavía tiene por delante dos semanas antes de poder volver a España para disfrutar de la Navidad. No será hasta el próximo 10 de diciembre cuando la hija de los reyes Felipe y Leticia comience sus vacaciones, que se prolongarán hasta el próximo 5 de enero, lo que obligará a la heredera al trono a volver al colegio sin poder pasar la mágica noche de reyes junto a sus padres y su hermana, ni disfrutar del tradicional roscón en casa de su abuelo materno. Tampoco participarán en la Pascua militar, acto público en el que, eso sí, nunca ha acompañado a los reyes. Lo que sí está claro es que la princesa Leonor va a tener tiempo más que suficiente para disfrutar junto a los suyos de este periodo tan bonito del año. La heredera al trono volverá a España para disfrutar de casi un mes en compañía de su hermana, la infanta Sofía, y sus padres, don Felipe y doña Leticia, quienes además, en ese periodo no suelen protagonizar casi ningún acto público. La heredera al trono volverá a España. La heredera al trono volverá a España.